Andas contando que sin ti no valgo nada Que me dejaste y que mi vida terminó Ya no recuerdo ni tu nombre ni tu cara Mi corazón ya sin sentirlo te olvidó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Ríos de llanto por ti yo los derramé Bien dice el dicho que un mal no dura cien años Y yo por suerte de tu ausencia me curé Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Estoy tranquilo, yo a ti ni en el mundo te hago Ya se acabaron las tristezas de mis días Ya se acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tú dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Ríos de llanto por ti yo los derramé Bien dice el dicho que un mal no dura cien años Y yo por suerte de tu ausencia me curé Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Estoy tranquilo, yo a ti ni en el mundo te hago Ya se acabaron las tristezas de mis días Ya se acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tú dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.